El empresario Ernesto Cedillo Jr. y Erika Buenfil tuvieron un fugaz romance del que nació Nicolás, un adolescente que ahora ronda los 17 años. La actriz ha revelado en repetidas ocasiones que el hijo del expresidente mexicano no practica su paternidad con regularidad. Cuando tenía nueve años me dijo, quiero una foto de mi padre, busqué en internet, imprimo una foto y se la mostré, le cuento lo que pasó y me dice, bien, el chico mayor me dijo, quiero conocerlo y ya se conocieron. Respecto a su reunión, la actriz argumentó que en ese momento estaba muy nerviosa ya que no estaba con su hijo y trató por todos los medios de llegar a la reunión, pero no lo logró. Recibo una llamada y me dice, mamá me está tratando de localizar que quiere conocerme, dice que viene a casa. Comenzó relatando la protagonista de la telenovela. Yo le digo, mijito, pero yo estoy en un restaurante con una amiga, bueno, dice que viene, yo digo, bueno, entonces me voy. Se suponía que será el cumpleaños de Nicolás y le preguntó qué quería. Le dije, tú pídele, mijito, algo ching, muy caro, relató Erika entre risas. Y luego quiso llevarle su regalo, la vida no quiso que estuviera en la reunión, agregó. Sin embargo, la actriz reveló que el joven pudo conocer a su padre después de varios años, lo que sería una ventaja para Nicolás, ya que podría ocupar un lugar en su familia a través de una persona de la que sabía pocas cosas. La actriz admitió que era algo que no quería contar a los medios, ya que se trataba de una situación privada entre su hijo y su padre, pero al rato se dio cuenta de que era algo positivo para el menor y por eso decidieron compartirlo. La actriz dijo que siempre decía la verdad sobre su padre con su hijo Nicolás, pero un día decidió darle más detalles. Así que finalmente le reveló al joven que era nieto del expresidente mexicano Ernesto Cedillo. De igual forma, la actriz reiteró que el padre de Nicolás, a pesar de no estar presente durante su infancia, nunca le habló mal de él. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos, ¿qué palabras tendrías para Erika Buenfil? Déjanos tus comentarios.